Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a otro programa más de Leaks en su casa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy especial y nos acompaña el inspector Juan Luis Argueta del Departamento de Seguridad de Higiene de la Subgerencia de Prestaciones en Salud. Él va a tratar conmigo sobre el tema de riesgo eléctrico y también de incendios. Así es que, inspector, bienvenido. Este es su programa, así es que coméntenos un poco. Iniciemos hablando acerca de qué es la electricidad. Gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando por medio de su móvil o computador personal. El tema de electricidad, pues como bien sabemos, es un recurso necesario tanto para la casa, ya que con EAA miramos televisión, utilizamos el equipo de cómputo, cargamos nuestros celulares. En el ámbito empresarial, pues sabemos que es el 90% del uso de la energía eléctrica, tanto para maquinaria, equipo, herramienta eléctrica, pero saliéndose del control nos pone riesgo. En realidad la energía eléctrica es un fenómeno que no se puede destruir, solo transformar. ¿En qué sentido? En que muchas veces tenemos una energía y esa la vamos transformando. En el ejemplo de las empresas, tenemos subestaciones que llegan desde 13 mil voltios y la van transformando a 440, 220 según la necesidad de la empresa. Entonces, EAAI, el por qué les digo que no se puede eliminar ni transformar. Eliminar porque es un recurso que necesitamos. eso es en realidad la electricidad. Ya, y sí, como usted lo comenta, tenemos a la electricidad pues presente en todas partes, en la casa, en la oficina, en la industria. Y entonces, ¿cuál es el riesgo eléctrico que puede tener los trabajadores o las personas comunes y corrientes? Sí, riesgo eléctrico se define el primero para que conozcamos qué es riesgo. Y riesgo es pues la probabilidad que nos pueda ocurrir un accidente. Entonces, ya mezclando qué riesgo eléctrico se puede definir como que estamos expuestos o a la probabilidad que tengamos una descarga. Esa sería la definición de riesgo eléctrico. Pues en las casas tenemos el riesgo eléctrico porque están los tomacorrientes, los tableros y muchas veces tenemos niños curiosos como bien lo sabemos y entonces ven los agujeros de los tomacorrientes y tratan de meter algún utensilio, alguna cuchara, un cuchillo. Entonces, es ahí donde ellos pueden recibir esa descarga. En el ámbito empresarial, pues a veces hay instalaciones eléctricas improvisadas, tomacorrientes en mal estado, maquinaria que no tiene la fuerza. Y hay un sinfín de factores que nos pueden provocar esos accidentes en poder tener ese contacto con la energía eléctrica. Ustedes como inspectores, ¿cuál es la tarea que llevan a cabo en la industria, en las empresas? ¿Qué es lo que ustedes verifican en una industria cuando ustedes llegan y hacen ahí alguna visita? Muy bien, sí. Ante todo, pues la ley nos faculta visitar a todo tipo de empresa y cuando hacemos el análisis de riesgos, que son varios factores, no sólo la electricidad, pero en este punto que es la electricidad, verificamos que todos los cables no tengan empalmes y si los tuviera, pues que ofrecieran seguridad, que estén aislados, porque muchas veces encontramos cables que no tienen su aislamiento y eso ya se convierte en un factor de riesgo para el trabajador. En otra de las cuestiones encontramos los tableros eléctricos sin la debida tapadera de protección. Muchas veces están trabajando, por ejemplo, está un soldador haciendo el trabajo y destapa la caja de flipones y deja las dos puntas, por decirle algo. Entonces, esos dos cables que no se protegen ya comienza a ser un factor de riesgo para las personas. Se termina el trabajo y no colocan esa tapadera de protección. Entonces, esa tapadera de protección se pierde. Entonces, la humedad, el polvo y el ambiente van deteriorando estos artículos y cuando venimos a sentir un cortocircuito, un incendio y ya se nos complicó la situación. Entonces, nosotros como inspectores velamos porque ese cumplimiento, tanto en el normativo como el Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, lo establece que todos los circuitos eléctricos y todos los cables deben estar protegidos y en condiciones de ofrecer seguridad. Entonces, exhorto a todos los empresarios a que vean este punto, el punto que es bien importante en materia de riesgo eléctrico. Y lo podemos encontrar en los artículos del nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional desde el artículo 306 al 337. Entonces, ahí tenemos una gama y más que obligación de los patronos, más que todo en estos artículos, nos dan recomendaciones de carácter preventivo. Entonces, es de tomar en cuenta y hacer los programas preventivos respectivos, ya que muchas veces eso es lo que hace que se salga de control este riesgo y nos ocasiona daño. Yo sé que no es desconocimiento de las personas y en las noticias hemos visto cuando se inciendian, por ejemplo, locales o empresas en la zona 1. Entonces, vemos ahí la necesidad o la falta de cultura de prevención. Miramos esos locales donde hay un sinfín de cables, muchas veces no aislados o expuestos, entonces eso se convierte en un factor de riesgo. Entonces, cuando no implementamos esas medidas y si eso nos sale de control, entonces es ahí donde tenemos esos problemas. Claro, y después podemos incluso ver que están esos cables, como usted dice, sin la cubierta plástica, como comúnmente se les dice, están pelados y les tienen mercadería puesta encima y cosas así. Y después las mismas personas dicen, no entiendo por qué se quemó mi fábrica, por qué se quemó mi almacén, pero es porque hubo un descuido, una negligencia. Así es. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y tratar de tomar todas esas medidas, ya que tomando esas medidas vamos a reducir y disminuir el grado de riesgo que podamos tener dentro de las empresas. Claro. ¿Cómo se puede exponer uno a un contacto eléctrico directo o indirecto? Sí, el contacto eléctrico directo es aquel como cuando están los cables, como muy bien nos dijo ustedes, están pelados, como normalmente lo decimos, están sin aislamiento, sin recubrimiento especial. Entonces esto se convierte en riesgo directo. ¿Por qué? Porque la persona, el trabajador, el niño, la ama de casa, toca ese cable, entonces va a recibir esa descarga. A eso se le considera un riesgo eléctrico directo. El indirecto, pues es el que cuando no directamente tocamos el cable, sino que por ejemplo en una maquila, si lo vemos así en una empresa de maquila, están las máquinas de coser, esas tienen un motor eléctrico y podemos ver que tienen una base metálica. Entonces si el motor eléctrico topa a la base metálica y viene el operario o el trabajador y toca esa base, pues él va a recibir esa descarga por un contacto eléctrico indirecto. Claro. ¿Esto es lo que se conoce como un choque eléctrico o una electrocución? No, el choque eléctrico es eso. Vamos a tener el choque eléctrico porque vamos a tener presencia de la energía por un contacto directo o indirecto. La electrocución ya es cuando estamos hablando de un riesgo fatal. Cuando la persona sencillamente queda muere, queda muerta. Ese tipo de riesgos inspector lo hemos visto mucho con los trabajadores de energía cuando están haciendo cambios de tendido eléctrico, etcétera. Eso es muy común en ese caso, ¿no cree? Sí, es muy común, pero las empresas de este tipo de cableo eléctrico o tendido eléctrico, linieros, como a veces muchas veces se le llama. Estas personas pues tienen normas, normas que tienen que cumplirse. Muchas veces eso también es otro factor. Cuando no se cumplen los normativos o los procedimientos en los procesos de trabajo, es cuando estamos también expuestos. Hay un proceso porque sabemos que la electricidad es peligrosa. Entonces hay procesos donde tenemos que seguir un paso. Por ejemplo, las reglas, las cinco reglas de oro para trabajar en electricidad. Le comento la primera. La primera dice que tenemos que desconectar. Tenemos que desconectar la energía, o sea, trabajar sin tensión. Pero muchas veces no se puede cumplir esa norma porque estamos en el cableado eléctrico o el tendido en las líneas de alta tensión y no podemos desconectarla. Entonces simplemente tenemos que tomar las normas respectivas para poder trabajar. ¿Y las otras cuatro? Sí, las otras cuatro, pues la otra es verificar la ausencia de tensión. Sí, tenemos una que tenemos que cortocircuitar en el caso de que tengamos un transformadores eléctricos. Tenemos que colocar el candado y etiquetado porque muchas veces se desconoce que un trabajador esté en una X área trabajando y entonces venga otra persona y suba los flipones. Y entonces ahí recibe esa descarga el otro trabajador. Entonces el etiquetado y el candado quiere decir, coloco mi candado en la base del flipón, por ejemplo, y mi etiquetado donde dice yo, Juan Luis Argueta Mendes, estoy trabajando en esta área y no pueden ellos tocar esa área. Y la última, pues que sería poner un... una... delimitar, por ejemplo, o colocar un perímetro de seguridad para poder evitar que alguien se acerque y nos esté tocando y nosotros estemos trabajando con corriente y se vuelva un factor de inseguridad y nos deje a tierra. Entonces tenemos que colocar ese límite de prevención. Todas estas recomendaciones que usted nos está hablando, inspector, todo esto se encuentra en el nuevo reglamento 229. Sí, hay muchas de las cosas que se encuentran ahí. Sí, porque por lo que estoy viendo hay procesos previos a actuar sobre la corriente eléctrica, hacer las reparaciones de lo que se tenga que hacer e incluso después, ¿verdad? Como usted lo está señalando, pues son cosas que no conocemos o no sabíamos. Sí, sí, correcto. El nuevo reglamento viene a apoyar al empresario a tomar las medidas necesarias para poder evitar todo este tipo de riesgo. Entonces, tomando en cuenta que el reglamento está vigente en nuestro país, ahorita el 8 de agosto entró en vigencia posibles cambios más adelante porque sabemos de que es tratar de ir mejorando algo que está surgiendo. Y también sabemos que este reglamento fue el que reemplazó el de 1957. O sea, para la fecha tenemos unos años de consideración y las nuevas modificaciones y las tendencias y las tecnologías que hoy en día nos están acogiendo. Entonces, sí considero que el empresario puede apoyarse en lo que es el nuevo reglamento de salud y seguridad ocupacional. En el caso de las casas, lo que tenemos que hacer nosotros como padres es verificar el estado de nuestro sistema eléctrico. Muchas veces pasan 20, 30, 40 años y no hemos revisado el cable y la humedad, el polvo, el ambiente lo van deteriorando. Entonces, cuando venimos a sentir, es una bomba de tiempo y sucede los accidentes. Si tenemos niños menores de 2 o 3 años, como les digo, ya la tecnología nos ha venido a facilitar muchas cosas. Ya hay tomacorrientes y que incluyen tapaderas de protección donde no tengan ellos ese contacto para poder meter ahí los dedos. O un artefacto metálico, como dice usted, ¿verdad? También. Ya tienen esa seguridad. Sí. No, y sobre todo porque el objetivo del Instituto Guatemala de Seguridad Social es el de la prevención. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con todo este tipo de charlas que mantenemos a través de Conred Radio, a través del programa, para que las personas se ilustren de cuáles son, pues, todos los recursos que tienen a la mano que pueden ser para ellos, pues, fundamentales incluso para salvarles la vida. Claro, así es. Ese es el objetivo, que vayamos formando esa cultura de prevención. En nuestro país tenemos ese pequeño detalle. No tenemos cultura de prevención. Entonces, tenemos que ir formando esa cultura. Así es. Transmitir eso. Yo le comento cultura de prevención porque muchas veces nos subimos a un carro y no nos colocamos el cinturón. O sea, muchas veces nosotros podemos andar bien, pero no sabemos cómo andan las demás personas. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, inspector, y vamos a regresar hablando ya muy brevemente acerca de los efectos que nos puede provocar un choque eléctrico. Ya regresamos. Gracias. Conred Radio. Gracias. 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 La refrigeradora pues tiene un motor un circuito eléctrico entonces uno de los cables puede hacer que esté en contacto a la masa o a los metal al área metálica entonces está energizando toda la refrigeradora muchas veces las refrigeradoras pues traen un mango plástico entonces cuando se va deteriorando ese mango o en el mango muchas veces trae un tipo de de metal como adorno entonces ahí es donde se está conduciendo la electricidad entonces por eso es que están recibiendo esas descargas. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Cubrirlo o protegerlo? Bueno cuando es en el caso sería de que ustedes experimentaran que si las agarra descalzas puede hacer que ustedes estén haciendo tierra puede ser que esté húmedo el piso y cuestiones de esa índole ahora si ustedes lo jalan con zapatos nos estamos dando cuenta que es por aislamiento entonces es por problema de que ustedes están haciendo la tierra están cerrando el circuito otra de las medidas sería de contratar a un técnico que le verifique por qué están tirando o les está tirando por ejemplo esa corriente a la base metálica para que el verifique va. Muy bien, perfecto. Le comentaba inspector que hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a un liniero que lo teníamos precisamente en el hospital 719 de accidentes y si me llamó muchísimo la atención el hecho de ver el tipo de herida que había recibido por el paso de la corriente eléctrica porque fue una extremidad y una pierna la que él perdió. ¿Cómo es que corre? ¿Cómo es que camina la electricidad dentro del cuerpo? Sí, hay un recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo y eso va a ser por ejemplo si yo estoy agarrando un cable o sea un contacto eléctrico directo el cable no tiene un aislamiento yo lo toco entonces voy a recibir esa descarga yo voy a hacer por ejemplo la tierra entonces la corriente eléctrica lo que busca es la salida entonces va a circular por todo nuestro cuerpo. Ojo, hay que tener el problema o el peligro es que toque órganos vitales por ejemplo puede pasar por el corazón, nos puede dar un paro, nos puede pasar por el cerebro entonces nos podemos quedar con problemas cerebrales o secuelas de esa clase entonces circula por nuestro brazo izquierdo y va a buscar la salida y en este caso él salió por la extremidad inferior y por la extremidad superior La recibió y la salida. Entonces por eso fue que él tuvo que haber tenido esa salida en ambos lados y ahí fue donde ocasionó el daño. Claro, claro. También la electricidad puede provocar quemaduras. Sí, eso provoca las quemaduras porque cuando hay un corto tira flama, llama. Entonces nos puede quemar la cara, las manos. Normalmente los electricistas las quemaduras son en la cara y mano si vemos es un alto porcentaje de las manos porque es con lo que ellos trabajan y la cara pues porque están viendo de ellos los circuitos eléctricos y es ahí donde está el riesgo. Por eso se recomienda entre las normas que utilicen el equipo de protección personal de acuerdo a la cantidad de voltaje que los van a usar y esos tienen que estar calibrados, esos tienen que estar inspeccionados para determinar el grado de riesgo y ofrecer seguridad a la hora de estar trabajando. Ahora platíquenos un poco acerca del fuego. ¿Qué es el fuego? Bueno, el fuego en realidad también como la electricidad es un recurso útil. Por ejemplo, en la casa lo utilizamos para cocinar, para calentar. Por ejemplo, en el hospital tenemos la caldera que produce fuego que nos da vapor para esterilizar gasas y todo eso. En las industrias pues también hay calderas, hay muchas cosas donde se aprovecha el fuego. Pero como les vengo diciendo, cuando no tenemos un control, cuando tenemos una identificación de peligros y riesgos en base a cómo se puede provocar un fuego, es ahí donde se convierte un factor de riesgo o de inseguridad para nosotros. Bueno, el fuego se va a producir, como bien lo conocemos, es por medio de los componentes que serían materiales combustibles. En este caso, por ejemplo, acá tenemos, aquí en la cabina tenemos material combustible como por ejemplo la alfombra, la mesa, las sillas. Entonces aquí tenemos material combustible. El otro componente es el aire, entonces tenemos oxígeno. Y el otro componente que es el que provoca prácticamente ese inicio de fuego, la electricidad. Pues aquí tenemos cables, tomacorrientes. O sea, tenemos y estamos expuestos a fuego. Eso es en realidad los componentes del fuego. ¿Y qué es lo que, cómo instruimos nosotros a las empresas y a las casas para evitar el riesgo de los incendios? Muy bien, primero es darles a conocer a ellos lo que llamamos el triángulo del fuego, que es lo que venimos viendo. ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque de esa manera vamos a saber dónde tenemos riesgo de fuego. Y muchas veces no tenemos un extintor. Pero sabemos que quitando un componente de los que les acabo de mencionar, vamos a poder evitar ese incendio. O sea que lo que nos está diciendo es que una de las primeras medidas a tomar para evitar un incendio es identificar dónde está la zona de peligro. Exacto, eso es base. Tenemos que identificar nuestra zona de peligro, de riesgo de incendios, porque de esa manera vamos a poder controlarlo y poder implementar las medidas preventivas necesarias. Y entre las medidas es eliminar, disminuir y aislar el riesgo o el peligro. Pero muchas veces, como les digo, no se pueden eliminar. Entonces tenemos que buscar las otras opciones. Entonces dándole a conocer al trabajador cómo tratar un fuego, pues nos va a ayudar a que él pueda actuar en el caso del uso del extintor. En el caso del hogar, pues tratar de la medida de lo posible de detener las instalaciones eléctricas, porque es las que nos puede provocar fuego en buenas condiciones, protegidas, tomacorrientes en buen estado, interruptores, bombillas. También otro de los riesgos que tenemos, y creo que me atrevo a asegurar, que en la mayoría de nuestras casas tenemos el cilindro de gas a la par, adentro, a la par de la estufa. Sí, yo ya lo quité, que conste. Entonces eso se convierte en un peligro, pero definamos peligro. Peligro es la fuente que nos puede causar daño, y en este caso es el cilindro los que nos va a causar daño. Entonces hay que recordar que la estufa, tenemos ahí el ambiente, ustedes cocinan, entonces se eleva en el ambiente la grasa, está suspendida y va cayendo a la manguerita. Normalmente es una manguerita azul la que nos dan, entonces esa manguerita le va cayendo toda esa grasa, el ambiente, el polvo, la humedad, como les digo, son factores que influyen mucho en que vayan deteriorando muchas cosas. Entonces van cristalizando esa manguerita. Entonces muchas veces lo movemos para cuando lo vamos a cambiar, porque ya se nos terminó el gas. Entonces cuando movemos, ahí es donde comienza a tener esa fisura, se raja, porque está cristalizado. Entonces ya tenemos una fuga. Entonces venimos y encendemos la hornilla y hay fuga, ahí ocurre el desastre. Y lo hemos visto en las noticias, también hay locales donde se han incendiado. Yo la otra vez estuve platicando con un señor, que él fue a un comedor, dice, cuando él se estaba asentando, cuando iban a encender la hornilla y se incendió. Él se quemó todo y paró en el hospital general de accidentes. Terrible, terrible. Ahora cuéntenos, inspector, ¿qué es lo que podemos recomendarles a las amas de casa en sus hogares cuando tienen un fuego y ellas no disponen de un extintor? Bien, normalmente se les va a provocar un fuego a ustedes cocinando, porque es ahí donde están expuestas. Están, por ejemplo, cociendo unos huevitos, hay aceite y el aceite es inflamable. Entonces si ustedes se dan cuenta y comienzan a mover los huevitos y cae aceite alrededor, entonces ustedes ven que se sube la llama. Cuando se sube demasiado, ustedes ven que es un peligro para ustedes, entonces podrían utilizar otro sartén para apagarlo, o sea, para tapar ese mismo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Quitándole el oxígeno. Por eso le digo que es importante conocer los componentes del fuego. Le quitamos el oxígeno, se ahoga. Esa es una de las medidas preventivas. ¿Y el agua? El agua no sería recomendable en este caso porque si usted tira agua donde hay aceite, recordemos que lo que va a hacer es desplazarlo. Entonces le va a provocar más, o sea, va a desplayar más el aceite. Ok. Y en una industria, ¿tienen que tener como recipientes con arena o algo? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan para este tipo de industrias? Bueno, lo que recomendamos nosotros para el tipo de industria primero es una identificación de peligros y análisis de riesgos que nos puedan provocar un incendio. O sea, existen tipos de incendios o clases de incendios, como lo queramos decir, y para eso existen clases de extintores. Hay incendios de clase A que son todos los que nos van a provocar brasa, por ejemplo, la madera, el cartón. Están las clases B que son, por ejemplo, tíner, pinturas, solventes, todo lo que se deriva del petróleo. Y tenemos la clase C que es todo lo que, por ejemplo, todo el equipo eléctrico, todos los tomacorrientes, paneles eléctricos, transformadores. Y esos fuegos se tratan de diferente manera. Exacto, porque no vamos a tirarle agua a un riesgo de incendio eléctrico, por ejemplo, porque entonces nos va a conducir la electricidad. Entonces tenemos que identificar qué tipo de fuego tenemos y así poder actuar. Existen en medio, y como les digo, la tecnología nos ha ayudado, existen extintores de clase A, B, C, que cubren las tres clases, extintores B, C, que nos va a cubrir, por ejemplo, los fuegos de clase B y los clases C. Como esas espumas. Exacto. Van a haber extintores que tiran espuma, van a haber extintores que tiran polvo químico seco, el PQS como se conoce, y van a haber extintores que les tiran como un gas frío, como por ejemplo cuando abrimos el freezer de la refrigeradora, así se acciona. Y para esto también las personas que van a servir de voluntarios para apaciguar o frenar este fuego tienen que tener conocimiento del manejo de los extintores. Exacto. Nosotros como Seguro Social, como el objetivo es prevenir. Prevenir, entonces lo que hacemos es darle las capacitaciones, que los empresarios o las empresas estén interesadas para que podamos capacitarlos, informarlos de lo que estamos hablando. Cómo combatir un incendio, cómo formar sus brigadas, cómo usar un hidrante. Y hacen sus prácticas. Prácticas, simulacros. De hecho, el reglamento lo pide. Entonces, deberían de estar preparados para cualquier emergencia. Muy bien. Vamos a hacer entonces un corte. Y cuando regresemos, el inspector nos dará las recomendaciones para evitar los riesgos eléctricos y de incendios. Gracias. Con red radio. Con red radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo apunto que esto debería estar desde la escuela. Desde la escuela debería implementarse un pensum donde los niños ya traigan o se les enseña la prevención. Por ejemplo, si juega con tijera se pueden cortar y todo eso ya como como decir meter ese chip ya desde niño en el diversificado en la universidad para que cuando lleguemos al campo laboral nosotros ya conozcamos de riesgos y formamos esa cultura a nivel del país. Claro. Bueno. Y ahora en relación a los riesgos de incendio, pues también identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan provocar incendios, tener ordenado limpio es un factor importante para poder evitar eso, mantener buenas condiciones, por ejemplo, cables, tomacorrientes, tableros eléctricos para que nos den seguridad, disponer de los equipos necesarios para extinguir estos incendios. Como por ejemplo, arena, agua, extintores, robot, todo, splinter, detectores de humo, alarmas y todo esto para poder controlar los incendios. Capacitar el personal en el uso de todos estos materiales y equipos que dispongan las empresas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias al inspector. Le agradecemos muchísimo su colaboración con todo este conocimiento que nos ha trasladado de cómo poder evitar los riesgos eléctricos y de incendios. Y esperamos, pues, que a ustedes les haya servido de mucho toda esta información. Muchísimas gracias, inspector, por estar acá con nosotros. No, es un gusto poder brindar estos conocimientos a todas las personas que nos están escuchando. Y muchísimas gracias también a Conred Radio por brindarnos este espacio. Se despide de ustedes, como siempre, su amiga Diana Michal.